Mi nombre es Lili Caballero, viuda de Cueto. Soy maestra de kindergarten o de educación inicial, como dicen en el Perú. Y hoy quisiera contarles un poco qué es lo que me trae. Me ha interesado mucho que los niños tengan libros de cuentos. Me preocupaba mucho cómo hacerlo, porque el país es muy pobre. Mi interés comienza recordando mi niñez, donde tuve la suerte de ser educada por madres obsulinas alemanas. Y ya sabemos la literatura infantil alemana, qué rica es. Y al mismo tiempo, como yo vengo de un pueblo pequeño, de un puerto de Perú, no había visto libros de cuentos peruanos. Así cuando vine a estudiar a Lima, y cuando terminé ya mis estudios, no dudaba que tenía que dedicarme a la literatura infantil. Empezamos comprometiendo a nuestras amigas, que eran voluntarias, pues el trabajo es voluntario, a visitar los colegios particulares de sus hijos y a solicitar donar libros apropiados para niños pequeños. Y pronto conseguimos un local en la parroquia del Carmen, acá en Miraflores. Y ahí juntamos y los seleccionamos, armábamos las cajas y venían los camiones del ejército y se los llevaban porque todos estaban muy bien redactados con las direcciones y los pueblos y nunca se perdieron. Primero las compañeras, las madres de familia de mis hijos, compañeras de estudio de mis hijos, inmediatamente quisieron ayudar. Y con ellas y amigas bibliotecarias armamos una asociación. Y esa asociación se le puso por nombre al Centro de Documentación de Literatura Infantil, José Billy. Todos los niños leen con sus sentidos. Leen con el gusto, leen con el tacto, leen con el oído porque escuchan. Y leen con la vista porque pueden ver las figuras. Teníamos la conciencia de la dificultad en hacerlo a un nivel ya comercial. Y no pensábamos venderlos. La única manera era hacer libros artesanales. La verdad era hacer libros artesanales. Y no pensábamos venderlos. Y no pensaban efe de la��려. Y no pensábamos venderlos. Astrid Lindgren al lanzarnos esta invitación y permitirme decirles estas palabras. es la institución que más nos ha impactado por lo grande de su alcance y su constancia desde que inició. Nosotros confiamos mucho en el criterio y en el amor a los pueblos que desde Suecia llegan al Perú. Muchísimas gracias. Gracias.